Hola amigos de youtube, en este vídeo crearemos gráficos estadísticos en páginas JSP. Para ello utilizaremos la librería Frichar. Bien, empecemos. Empecemos creando un proyecto JavaWeb. Creamos un proyecto JavaWeb de aplicación. Le ponemos un nombre. Le ponemos gráficos. Elegimos el servidor. En este caso estoy utilizando Apache Tomcat. El servidor Tomcat. Y finalizamos. Antes de continuar, asegúrate que MySQL y Tomcat estén ejecutándose. Bien. Mientras que crea proyecto, crearemos la base de datos. Bien. Yo voy a utilizar SQL para entrar. Entremos a la base de datos MySQL. Y abrimos el siguiente script. Este script lo voy a dejar en la descripción para que puedan descargarlo. Esto contiene la base de datos. Una tabla llamada producto cantidad. Y insertamos una cantidad de registros. Y luego de haber abierto el script de la base de datos, seleccionamos y corremos. Luego actualizamos. Y aquí está la tabla producto. Bien. Como vemos, en un clic que hemos creado la base de datos y la tabla. La tabla producto cantidad. Bien. Lo que queremos hacer es mostrar en un gráfico. En un gráfico circular. Y también haremos un gráfico de barra. El gráfico circular. Este será el nombre y la cantidad que tiene. Es decir. Por ejemplo. Por ejemplo. La marca, por ejemplo. La marca Molitalia. Lo que hará es. Sumar toda la cantidad que tiene la marca Molitalia. Lo sumará en uno. Y nos mostrará la cantidad total. De esta manera. Veamos un ejemplo. Seleccionamos. Seleccionamos la marca. Sumamos su cantidad de cada uno. Sumamos la cantidad. De la marca. La cantidad que hay. Le ponemos un alias. Por ejemplo. Sumamos. Total. 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 Seleccionamos la tabla. Producto. Cantidad. Y ordenamos. Grow. Vi. Tenemos que se ordena la marca. Ejecutamos. Y como vemos. Ha ordenado a la marca. Y ha sumado su total de la cantidad. Por ejemplo. Si seleccionamos. Select producto cantidad. Select. Perdón. La marca Molitalia se repite. En las tablas varias veces. Y su cantidad. Y su cantidad. Y cada fila. Tiene diferentes cantidades. Bien. Lo que haremos es. Ordenar estos datos. Como vemos. Le hemos sumado la cantidad. Y le hemos mostrado una sola tabla. Aquí. Molitalia solamente aparece. Una sola vez. Y todas. Y todas. Sus cantidades ha sido sumado. Bien. Lo que haremos es. Este código. Esta tabla. Mostrarlo. En un gráfico circular. Y de barras. Su nombre. Y su total de cantidad que tiene. Bien. Vamos en advance. Abrimos el proyecto. Empezamos con esto. Lo cambiamos al nombre. Ename. Este va a ser la conexión. Conexión. .jsp. .jsp. Este contendrá la conexión con la base de datos. .jsp. 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 Lo primero que debemos hacer es. .jsp. 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 Es la descripción del video. Para que lo puedan descargar. Necesitaremos otras dos librerías. Dalgalgamos la librería. Y también vamos a necesitar la librería. Del conector mysql. esta librería se encuentra ya dentro de las librerías. Nos vamos a agregar librería y buscamos una librería mysql, el conector que conectará con la base de datos. Aquí está, mysql.jsriver. Y agregamos la librería también. Listo, y aquí lo primero que tenemos que hacer es importar, de esta forma. Prova import. Y volvemos hacia aquí, hacia acá, e import. Aquí hay un error, debe ser page import. Minimummente importamos, java.io. Cerramos. Listo. Copiaré esto para hacerlo más rápido de las exportaciones. Luego importamos java.sql. Luego importamos la librería freechart, o sea, las clases necesarias que vamos a utilizar. jfree.chart. Está bien. .chart. También vamos a necesitar la siguiente librería. .jfree.chart.plot. Aquí está plot. También vamos a necesitar la clase, importar esta clase. Veamos. .jfree.data. Este es necesario para generar los gráficos, datos. Data nos permitirá generar los gráficos. General. Lo ponemos general porque vamos a utilizar dos tipos de gráficos. General. Y esta clase también es importantísima. Importar esta clase también es importantísimo. jfree.data.categoría. Este es para crear gráficos, veamos. Espera, espera, que hay un valor. .defall.categoría.dataset. 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 . Listo. Esta es una clase que vamos a necesitar. . Luego de haber importado, nos vamos aquí, al cuerpo de la página .jsp. Aquí empezamos abriendo corchetes para escribir el código .jsp. Y abrimos la conexión. Bien. Lo primero que hacemos es registrar el driver. De esta forma. class.form.name. Y aquí escribimos . .mysql .jd .exe. Este es el nombre del driver. .driver. Y .neo .instance. Con esto hemos registrado el driver. O sea, este driver de aquí . .mysql . 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 Hacemos la url, la url, jdbc, dos puntos, mysql, dos puntos, dos slash, en este caso la ruta es localhots, localhots, el puerto 3306 por defecto de mysql, y la base de datos, producto, la base de datos, producto, como vemos, producto, y luego seguimos el usuario, mi usuario rot, seguidamente de la contraseña, mi contraseña es david, y aquí escribiste mi contraseña de tu base de datos mysql, bien, esta viene a ser la url, o sea, establecimos la conexión con esto. Ahora creamos un objeto del tipo statement, statement, que se encarga de ejecutar los comandos, de enviar los comandos, de abrir los comandos. Creamos este objeto, create statement, se encarga de enviar las sentencias al driver. Luego vamos a crear una sentencia sql, de tipo string, sql. La sentencia sql viene a ser esta de clima. Esta es la sentencia que utilizaremos para mostrar los datos en el gráfico. Lo copiamos nomás, lo copiamos, para hacerlo más rápido, y ya está. Ya está copiado. Y ahora creamos un objeto del tipo result set rs para ejecutar la sentencia. O sea, comandiconsulta debe ser la sentencia confmdeexecutequery. Aquí está. Que contiene la consulta siguiente, dsql, es esta. Aquí la consulta. Pero el subset se encarga de ejecutarlo. Llama al método executequery para ejecutar la consulta. Y con esto hemos terminado la conexión. La conexión ya está hecha. Lo siguiente, creamos otra página. Nos vamos aquí. Nueva página jsp. El nombre que le vamos a poner es torta. Que se encarga de general gráfico circular. El nombre es torta. Bien. Aquí le haremos una importación o una inclusión. Arroba. Include. File. Aquí vamos a incluir los datos de la conexión. Es decir, esto de aquí. Vamos a incluir la conexión. O sea, vamos a utilizar esta conexión que hemos creado y ponemos aquí incluir la conexión. Listo. Nos vamos al cuerpo. Nos vamos al cuerpo. Abrimos las comillas de jsp. Listo. Listo. Creemos una necesidad tri para controlar los errores. Esto es necesario. Catch excepción. Excepción. Ex. Listo. Y aquí dentro. Lo primero que haremos es crear un objeto del tipo de gráfico que vamos a utilizar. Llamamos a default. PIE. DATA. DATASET. Es igual a NEW. Default. DATASET. Aquí nos falta la palabra PIE. DEFAUL PIE DATASET. Del tipo PIE DATASET. Nos crea gráfico circular. Por eso pongo default PIE DATASET. Para crear el gráfico circular. Si fuera otro, aquí va a cambiar el tipo. Todo eso está en la documentación de la librería. Si quieres crear más tipos de gráficos, deberás informarte en la documentación de la librería de jfichar. Bien. Continuamos. Ya creamos el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Luego creamos un recorrido build. rs.next rs.next Es decir, le vamos a coger acá el comando. Result set. rs. Listo. Bien. Y lo que haremos ahora. Agregar los datos correspondientes al gráfico. DATA. Con setValue. Mediante su método setValue. Primero nos dice que escribíamos el nombre. Quiere decir key, clave, nombre. SetValue. Como es de la base de datos. Si no fuera con base de datos, escribimos acá el nombre de frente. Como es con la base de datos. Ejecutamos el comando. Rs. Result set. Punto. String. Y aquí va la marca. Marca se refiere a este. Como vemos estamos utilizando las columnas marca y cantidad. Veamos mejor de esta forma. El nombre debe ser el mismo. Con el string. Es marca. Si no, de lo contrario va a salir error. Aquí me faltó yet. El método yet. Marca. Y en evalue debe ser de tipo in. El dato debe ser de tipo in. Rs.jetIn. Aquí la columna que estamos utilizando. La columna es cantidad. Se empieza contando de cero. Cero, uno, dos. La columna es dos. Vamos aquí y escribimos el número dos. La columna dos. Bien, con esto haremos adicionado datos al gráfico circular. Ahora lo que haremos es generar gráfico. Creamos un objeto del tipo FreeChart. FreeChart gráfico. ChartFactory. Punto. Creamos el. Es el tipo CreatePie. Create. CreatePieChart. Aquí está. Aquí va donde dice que pongas un título. Cantidad. Productos. Es el título que le va a poner. Cantidad. Productos. Y aquí va el nombre del dataset. En este caso es Data. O sea, el gráfico que hemos generado aquí del objeto Data. Aquí está. Luego, debemos de poner. Si queremos visualizar la leyenda. True para sí. Si quieres no visualizarlo, pones false. Para este caso lo ponemos True. Luego, debemos de crear un campo de visualizar letreros emergentes. También True. Y también los enlaces URL. True. Listo. Con esto ya estamos generando el gráfico. Lo siguiente que haremos es programar para que la salida sea en una imagen. Es decir, se visualice en la imagen. Bien. Empezamos con. Ponce. Set. Content. Type. Aquí le vamos a decir que sea una imagen. Del tipo gpeg. Va a ser de este tipo de imagen. Outprint. Output. Output. Extran. Sa. Es igual a. Response. Y. 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 Lo siguiente será dibujar el gráfico en la imagen. Aquí ya hemos generado gráfico, estamos diciendo que será de un tipo de imagen. Lo siguiente será el dibujo, o sea, el dibujo en la imagen. Con charutilities.wit char as gpg, buscamos gpg, ya está, gpg, activa sa, el objeto sa. Aquí va el objeto del gráfico generado, con el glitchart que viene a ser aquí. Aquí va, gráfico, aquí va el ancho. Será el ancho va a ser de 600, 600, 600, coma, ups, un error, un ratito. Solucionado de esta forma. Ya. Continuamos. El gráfico va a ser de 600, 600 de ancho y 600 de alto. Para que sea igual, como es un círculo, mejor que sea igual. Bien, con esto habremos terminado de generar. Lo siguiente que haremos es crear un tipo Outprint. Este es para mostrar error, en caso de que haya error. Outprint next. Bien. Hasta aquí hemos terminado de programar el gráfico de torta. A ver, probémoslos. Probemos si ejecuta bien. Probemos ejecutando el gráfico. Esperemos a que cargue el navegador. Hasta aquí, aparentemente, todo está bien. Según la conexión. La programación. Está tardando un poco. Listo, arrancó el navegador. Vamos al navegador y vamos a ver si ha generado gráfico. Al parecer no ha cargado. Vamos a ver, 71 segundos, parece que recién está cargando. Se ha abierto con otro navegador. Ah, se ha abierto con otro navegador. Ven, como vemos aquí, nos ha generado un gráfico. Se puede ver claramente. Como si tenemos un son. Aquí nos dice que la mayor cantidad está en el producto Kiko Corporation y seguido de Molitalia, junto con Molitalia y Alicor. Veamos si es cierto. A ver, seleccionamos el comando. Definitivamente, el de mayor es Alicor, Molitalia, Alicor, Molitalia y Kiko Corporation. Como vemos, el mayor es Molitalia, Alicor y Kiko Corporation. El resultado es exactamente como queríamos. Aquí lo voy a modificar por el salido con Chrome. Chrome. Listo. Con esto hemos generado el gráfico de torta. Ahora veremos la programación para el gráfico de barras. Vamos a ver. JSP. Escribimos el nombre barra, para hacerlo más sencillo. Barra. Muy bien. Aquí está. Aquí también incluimos la conexión. De esa forma. Arroba. Include. File. Conexión. JSP. Bien. Ya hemos puesto y aquí incluimos la conexión. Nos vamos al cuerpo. Bien. Para ahorrar la programación de la barra, es muy, muy parecido a esto. Es casi igual. Para hacerlo un poco más rápido, vamos a copiar el mismo código y solamente modificaremos. Pegamos el mismo código y lo que haremos es modificar. Para empezar, aquí cambia. Piddataset es para gráficos circulares. Lo que haremos es cambiar por gráfico de barras. Para el gráfico de barras es Category. Data. Set. Aquí también, de igual forma. Default. Category. Data. Set. Aquí me tengo error. Default. Category. Data. Set. Es igual a. Neodepault. Category. Categoría Dataset. Vamos a ver. Ad import. Al parecer no hemos importado esta... Bien, lo que hablemos es importar. Importamos. Al parecer he importado mal esto. A ver aquí. Al parecer no importé bien. Bien. Solamente cambiamos esto y aquí va a ser distinto. Borramos esto. Data.setValue. Ahora vamos con la fila vertical. Sí, vertical. Necesitamos el comando jetting que se encargará de mostrar los números. O sea, los números de la columna vertical. Como vemos, la columna cantidad está en el número 2. 0, 1, 2. Por lo tanto, debemos decirle que está en la columna 2. Y aquí ponemos el nombre de la marca. O sea, su valor y nombre. Valor y nombre. De esta forma. Acá está el valor, la cantidad y la marca. Ahora la columna de abajo. La parte horizontal. Vería que es un gráfico de barras. RS.jetTrim. Este es para la columna horizontal. También está la columna 2. Y RS.jetStrim. Con su nombre. El nombre es marca. Aquí parece que es a la inversa. Aquí es a la inversa. Veamos. Aquí me estoy equivocando. Aquí va el nombre y la marca. Ya después. RS. Y aquí debemos cerrar. Cerramos aquí. A ver, veamos. JetTrim. Cantiga 2. Aquí hay un pequeño rocino. SetValure. JetTrim 2. Otro es string marca. Ehh. Coma RS.jetStrimManager. Coma. Ah, ah. Aquí hay un pequeño problema. Aquí me estoy olvidando de algo muy importante. 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 Como vemos, se compone de la columna y el nombre. El nombre y la marca. Este identificador le permite comparar el nombre y la marca. Bien. Hasta aquí está bien. Ahora lo que haríamos es crear el general de gráfico. Con ChartFactory, aquí va a cambiar completamente. Borramos esto. Ya no va a ser de tipo circular. Sino del tipo. Create. Bar. Ahí quiere decir barra. Bar Chart. Este es para el título general. Gráfico. Barra. Producto. Es un título general. Y ahora aquí. Y ahora aquí. Un título superior. Un título secundario. Producto. Luego aquí nos dice que va la data. O sea, de la data creado con el tipo de gráfico que vamos a crear. Y aquí ya le hemos definido ya. Que va a ser el gráfico de barras. Y aquí le ponemos el data. El objeto que hemos creado. Luego nos dice que nos pide la orientación. Plot. Orientación. Punto. Plot. Orientación. Para hacer el tipo vertical. Mostrar leyendas. Sí. Mostrar ventanas emergentes. Sí. Y mostrar enlaces URL. Sí. Aquí un pequeño error. Ya se llama mayupla. Plot. Orientación. Ven. Como vemos. Aquí debe ser igual. Un gráfico en tipo imagen. Y aquí en chart. Utilize. También. Y con esto. Hemos programado para el gráfico de barras. Para entenderlo mejor. Abrimos el gráfico de barras. Para explicarlo de una manera más inháplica. Cargamos el navegador. Aquí está compilando. Y. Y ya está ejecutando. Y va a cargar el gráfico de barras. Está depurando. Está iniciando. Esperemos a que cabe. O que genere gráfico. Está tardando más a lo normal. Veamos si no hay ningún error. No, no hay ningún error. Esperemos a que cae un minutito. Y parece que hay algunos errores. A ver, probemos de nuevo. Que es bastante extraño que no inicie. No. Este navegador no está dando problemas. Bueno, abrimos con otro navegador. A ver con X. Probemos con X mejor. Abrimos con X. Y es de navegador a viola instantánea. Bien, como veremos. Este es el gráfico de barras. Que hemos generado. Muestra los mismos resultados que el anterior. Veamos la composición de aquí. Que no hemos explicado correctamente. Ya. El gráfico de barra producto. Viene a ser el título general. Como vemos aquí. Gráfico de barra producto. Luego va el subtítulo producto. Que le damos aquí. Subtítulo producto. Este segundo ya no es necesario. Pero igual le he puesto. Luego va el título vertical. Estadísticas. Que viene a decir aquí. Y luego va la data. La orientación. Le hemos puesto vertical. Y todo lo demás ya conocemos. Como vemos. El gráfico de barra con el torta. Son muy parecidos. Solamente cambiando un pequeño código nada más. Y son casi la misma programación para ambos. Bien. Para hacerlo muy presentable. Vamos a crear un Hotmail. Opcional. Y llamado Visa. Para hacer un poco más presentable. Vamos a crear dos botones. Primero lo primero. Crear un formulario. Vamos a crear un formulario. Creamos el formulario. Método. Post. Name. 3x1. Acción. Este nos va a llevar al gráfico de torta. TORTA. TORTA.JSP. Y se va a abrir. En otra pestaña. Cerramos el formulario. Aquí vamos a crear dos formularios con distintos nombres. Muy bien, y este nos va a llevar a a barra, a barra.jsp, aquí hay un problemita, tarjeta es igual a, a ver, el problema por el momento no es un simple error, y vamos a crear un botón, input, el tipo submit, submit, value igual a, generar, gráfico de torta, gráfico de torta, name es igual a, de torta, cerramos esto, y abajo vamos a generar lo mismo, un botón también, pero aquí, se va a llamar, generar gráfico de barra, de barra, centramos esto de aquí, center, para que sea todo centrado, center, y aquí ponemos un título, gráficos estadísticos de jsp, estadísticos de jsp, muy bien, aquí nos está en un pequeño problemita, post, información, torta, tarjet, que es igual a, black, a ver si no lo veo ningún problema, a ver, a ver, ejecutamos la presentación, ejecutamos la presentación, ah, ya sé cuál es el problema, igual veamos, veamos, aquí están juntos, bien, hemos generado una presentación simple y sencilla, generar gráfico, a ver si hacemos clic, nos debe abrir otra ventana, vemos si está bien, y si queremos hacer un gráfico de torta, de barra, abrimos aquí, nos muestra la, es un gráfico circular, como hemos definido, en la clase torta, como vemos, al licor, kilocorporación y molitalia, tienen la mayor cantidad de datos, a ver, modificemos para que unique, tenga la mayor cantidad, en la base de datos, nos vamos acá, ubicamos unique, acá hasta unique, pongamos de cantidad, por ejemplo, 900, para que sobresalga, nos vamos al navegador, cerramos esto, y abrimos el gráfico de torta, unique debe tener mayor, debe tener mayor cantidad que todos, como vemos aquí, unique es la que tiene mayor cantidad, bien, tal y como dijimos, la presentación de la gráfica estadística es correcta, los datos, se va de acuerdo a los datos, veamos también el gráfico de barras, que nos muestra el gráfico de barras, también nos muestra lo siguiente, tiene 900 la cantidad total, tal y como está aquí, 900, la mayor cantidad de todos, bien, como vemos, generar gráficos estadísticos es muy importante, es muy importante tener gráficos estadísticos en la base de datos. Venga amigos, hasta aquí hemos terminado con este tutorial de gráficos estadísticos, pero ustedes se preguntarán, no me muestra, o sea, quiero que me muestra el nombre y la cantidad, el nombre y la cantidad, el nombre y la cantidad que tiene, y el nombre y la cantidad. Bien, con este tipo de conciama que hemos generado, es bastante sencilla, no sea un tipo de gráfico sencillo, digamos. En el próximo video veremos un tipo de gráfico en 3D. En este gráfico en 3D es más potente, con más funciones, y que nos permitirá mostrar el nombre, más la cantidad, inclusive en la leyenda podemos ver el nombre y la cantidad. O sea, es más avanzada. Estos son gráficos sencillos, pero a veces no quiere decir que no sean útiles. Como vemos aquí el gráfico de barra, sí nos muestra la cantidad, a cambio en el gráfico de torta no nos muestra. En el próximo video veremos en gráficos 3D con funciones un poco más avanzadas. Bien amigos, toda la base de datos MySQL y las librerías estarán en la descripción del video para descargarlo, y así lo pueden utilizar fácilmente. Esto ha sido todo en este video, y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.